Vamos, 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 vamos pa' allá. Ey. Ey, ey. Coño, mami. Coño. Dale pa' allá, mami. Ay. Abajo. Pa' arriba. Santa. Toma. Un traguito ahí. Un traguito. Toma. Un traguito pasando. Ay, amor. You wanna get little, pa? Let's go, man. And the spring, mami. Vamos pa' allá. Coño. No sé. Yo tengo aquí bebiendo. Tomando. Fiestando. Vamos. Come on, yo. You know how we do, baby. Let's turn more from the BX, baby. Ha, 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 ha. Ella tomó un bebida. Toma. What you saying, mami? What you saying, mami? What you saying, mami? Okay. Okay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!